Estoy aburrido, ya se voy a pisar cuatro personas, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ya si Teresa volvamos a la casa, ya si Teresa como te atreves a pisar cuatro personas Y cuantas veces te dije que no pisaras cuatro personas Y eso es todo, estas castigada por 67 días, vete a tu habitación